Jimmy, atención, mira Jimmy, Jimmy, mira Mira, ahí está un inserto, mira Jimmy Mira, un inserto ¿Sabes quién gestionó estas obras? Construcción de la carretera Baísa y Vistora Construcción de la carretera Pizarre de las Bahías Construcción de la carretera Matanza, Las Tanas y Oeón Construcción de la carretera Peravia, Valdecia Y Distrito Municipal del Librar Es un limitador, mira Ese viene un solo, un paquete, mira Ahí yo tengo ecualizador Compresor Compresor multibanda Y un limitador ¿Tú ves? Ahí es que yo masterizo todo Ya Mira el programa ahí ¿Tú ves? Oye cómo se oyen esas voces ahora Chequea Chequea cómo se oyen esas voces ahora ¿Sabes quién gestionó estas obras? Construcción de la carretera Baní San Cristóbal Construcción de la carretera Pizarre de las Bahías Construcción de la carretera Matanza, Las Tablas y Galeón Construcción de la carretera Peravia, Valdecia Y Distrito Municipal del Limonal Afaltado de la avenida Fabio Herrera Afaltado de la carretera Baní Calderas Estas y muchas otras carreteras y avenidas de la provincia Peravia Fueron gracias al esfuerzo de Bienvenido Montero Pero esto no se queda ahí También hizo posible la construcción de la canalización del río Baní Remodelación de la catedral de Baní Construcción del acueducto de Villa Sombrero Inicio del acueducto múltiple de la provincia Peravia Todas estas obras fueron gracias a los esfuerzos realizados por el señor Bienvenido Montero Por más obras benéficas como estas para la provincia Peravia Bienvenido Montero Senador